...prevenir desbordes del río Maniqui. Israel Rea, ganadero del municipio de San Borja, se refirió al perfil de proyecto que podría implementarse para evitar el desborde del río Maniqui. Rea indicó que Aguilera llegó a San Borja por invitación del sector ganadero. De la presencia del SEARPI, y muy agradecidos con la gobernación de Santa Cruz, que ha hecho posible que ellos no visiten, porque los borjanos acá estamos ya cansados de cada año tener que hacer el papel del limonero, porque nos inundamos y las cosas se solucionan con envío de algunas vituallas. El geólogo, además del presidente de la Asociación de Ganaderos de San Borja, cree que lo mejor sería buscar un reencauzamiento a este río, que ya provocó desastres en varias comunidades. Entonces buscamos una solución a las causas, y por eso apelamos al SEARPI, buscamos, conociendo la gran experiencia y el gran profesionalismo que ellos tienen, para que nos asesoren técnicamente, y ellos nos han traído un perril de proyecto, ya un preproyecto. Las proyecciones a futuro muestran que si no se hace nada en torno al reencauzamiento, el río Maní, que limpieza y palizada, y todo el tema que ya hemos abordado, van a llegar a desaparecer tanto las propiedades como nuestra población. Luis Aguilera, director del SEARPI, informó que la propuesta de los ganaderos de este municipio es viable, sin embargo, esto requiere de la unidad. Y con esa pequeña experiencia que tenemos, nos solicitaron desde el Beni, San Borja, para que podamos contribuir a una solución que está, y es un problema que cada vez más va a ser serio, porque el río se le está acercando demasiado. Es con recursos económicos, buena voluntad, consenso y transparencia de acciones entre el municipio, la gobernación, el gobierno nacional y los empresarios. Los ganaderos de San Borja esperan tener el apoyo del gobierno departamental de Beni y el gobierno nacional, con financiamiento que pueda poner fin a la preocupación de los ganaderos que temen nuevas pérdidas por el rebalse del río Maniquí.